La selección española está realizando el primer entrenamiento en tierras norteamericanas preparando el encuentro del próximo sábado en este estadio, en el Gillette Stadium de Boston ante la selección local, la selección de Estados Unidos. Como bien ha apuntado esta mañana en rueda de prensa tanto Xavi Alonso como Fernando Torres es de vital importancia convertir esta serie de partidos amistosos en partidos oficiales para evitar cualquier tipo de sorpresa y tropiezo como sucedió en los últimos partidos amistosos de finales del año 2010. Estamos viendo una sesión preparatoria en la que todos los jugadores están imponiendo un gran ritmo muchísima intensidad, todos muy animados, muy unidos y en todo momento haciendo caso a todas las instrucciones del seleccionador Vicente del Bosque. Todo prácticamente preparado apenas a 48 horas del enfrentamiento entre la selección española y la selección de Estados Unidos.